La vanidad se apoderó tanto hoy en día De las mujeres de nuestra generación Ellas prefieren no gastar plata en comida Pa' recoger más bien para una operación Contar de dejar boquiabiertos a los hombres Con un escote que se les ve hasta el pulmón Mandan traer la silicona hasta en camiones Pa' rellenarse de la corona al talón A una vecina le dicen balón de barrio Por lo gastada y lo remendada que está Otra mejor se mozó con el cirujano Porque es que así le sale más barato ya A una vecina le dicen balón de barrio Por lo gastada y lo remendada que está Otra mejor se mozó con el cirujano Porque es que así le sale más barato ya Y con todo el sabor Viene Polimerizosa Yo no sé pero algo se está derritiendo Hay unas que tanta plata se han invertido En rellenarse que cuando hace harto calor Empiezan a oler a plástico derretido De tanta silicona que hay en su interior Otras que lucen sus esculturales pechos Y al ver de lejos uno tiembla de emoción Y al destaparlos y darle unos cuantos besos Le sabe a uno como a techo de galpón A una vecina le dicen balón de barrio Por lo gastada y lo remendada que está Otra mejor se mozó con el cirujano Porque es que así le sale más barato ya A una vecina le dicen balón de barrio Por lo gastada y lo remendada que está Otra mejor se mozó con el cirujano Porque es que así le sale más barato ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!